Miren quien llegó Este... ¡Epa! ¡Ah! Baila hoy Perfecto, está muy bien Ya arrancamos Vuelvo al fútbol Después de los 12 games en un mes No sé hace cuánto no toco una bocha Pero estreno esto Che, los Copa de Adidas Son polémicos El color O sea, con estos botines No me pueden tirar la primera bocha Y yo tratar de pararle Y que me pase por abajo No puedo... Llegamos al Buenos Aires La Unten Agente de YPF Me invitó No tenés que dejar De ir a disfrutar En el stand de YPF Hay siempre premio, ¿no? Hay siempre premio Te podés ganar esta gorra Acá en el stand de YPF Gracias por invitarme Y vamos a arrancar el partido Mañana hay dobles Así que mañana vengan a bancar A la selección Y si viene obviamente Al stand de YPF A jugar y llevarse premio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!